hey qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy traemos invitado especial que ya ha salido en varios vídeos que he hecho yo casi en todo aquí está el junior verdad papá eric a que sí así era yes eso el día de hoy me lo trae aquí que quería venir a la playa y la intención es de que se diviertan un rato y ver si podemos nosotros capturar algo con la atarraya y la traigo atrás ahí viene atrás la atarraya entonces vengo aquí a un parque que está cerca de la casa ayer vine y y andaba las lisas ahí sobre sobre la orilla porque estaba muy bajito entonces vamos a ver si tenemos suerte y lo miramos hoy día también y ver si podemos capturar una como datos y capturamos algunas lisas las vamos a regalar porque ahí tenemos pescado en la casa entonces si capturamos algunas lisas el día de hoy las regalamos verdad y se las vamos a regalar la gente se las vamos a regalar los fish a alguien que los quiera verdad que sí ok entonces ya quedan de por acá ahorita les muestro tú vas a echar tus pescados ahí a ver dónde vamos a poner todo pero no van a caber muchos que no van a caber muchos o sí pero no caben mucho viejo a ver cuánto le caben a de como 5 no más no se ven vamos a buscarlo mente no 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 Está bien seca la marea ahorita Entonces nos podemos meter hasta acá adentro ¿Qué traigo aquí? A mi camarada va Allí, quédate ahí No te mojes, ¿ok? No te mojes Ahí quédate, ahí quédate Mira, un camarón Un camarón aquí, mira Échale a tu cubo Ese es un camarón, eso Ahí quédate, ahí quédate, ¿ok? No te metas al agua Ahí quédate Ahí, espera, ahí Nada, nada Veo, ve a tirar Ve ahí a la orilla Ahí está el cubo Mira Salió uno Salió uno pequeñito para ti, mira Aquí, mira Olé allá Ok Chapina Ok, échale ahí a tu cubo Échale con tu cubo que se va a ir ¿Ya está? ¿Lo tienes o no? No Ya está El helicóptero Al adiós Eso No sé Mira, ahí viene otro Arriba, aquí, mira Vente para acá No hay nada No hay nada No No Vente Déjalo ahí eso Traete el cubo, ven Vamos para allá adelante Traete el cubo, ven Cuidado Cuidado ¿Qué te pasó? No, está aquí Ay, cómo pasa ¿Sí? ¿Ah? Sí No, más para allá adelante Vamos 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 Vente Mira cómo hay caracoles ¿Ya viste? ¿Ah? Cómo hay caracoles Mira, ahí está uno ¿No voy a enseñarlo? Mira, ahí hay otros dos Ahí ¿Ya viste? A ver Wow ¿Están bonitos? Sí Ahí déjalos ahí Mira, todo esto está lleno Mira cómo hay aquí Mira Mira, ahí hay uno Ahí hay otro Acá hay otro Gente, vamos adelante Vamos Otro Otro Sí, ahí hay otro Vamos allá adelante a la isla Vamos a la isla esa Allá, donde está la arena Otra vez No puede ser, Eli Ya te ha caído como 10 veces Mira, otra vez Aguántate Aquí Tienes, agarra el cubo Vamos Vamos por acá Ven No, no te tires al agua Ven No, no, no te tires al agua No, 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 no Viene acá Papá No, 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 no No, no, no No, no, no No, no Vamos a buscar los pescados Gente Donde mires uno ahí Me dice, ok Cuando veas uno ahí Me dice Sí Gente Vamos allá Vamos allá Al puente Ok Vamos al puente ¿Aquí? Sí, ahí ¿Dónde estás, eh? ¿Tiene frío? ¿Seguro? Cuidado, eh No te vayas a arrebalar Camina por el medio Ok, aquí Aquí, espera Yo voy a tirar uno ¿Allar? Sí, espera de aquí ¿Ya? A veces ahí andan pequeñitos No te Hagas muy a la orilla ¿Puedes caer? ¿Puedes caer? Vamos a ver si se ven ahí ¿Qué? Sí Sí Sí, cacho Uno Papá Ah Uno ¿Quieres uno? ¿Quieres uno? Sí ¿Que tire uno? Sí Ok Ahí va Vamos a ver dónde se ven Espera, no te vayas a la orilla, eh Te vas a caer Voy a tirar por allá Esto por acá Ahí, para que no te vayas a tirar Ok, ahí va ¿Tú qué crees? ¿Que agarramos o que no agarramos? Agarramos Ahí, en ese que tiramos ¿De qué? ¿Tú crees que agarramos algo o no? Sí 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 Está Ahí, déjalo ahí Sí 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 A ver, vamos a ver Lo voy a subir yo Cuidado Cuidado Para subirlo Y le agarramos Uno grande, Eric ¿Qué? ¿Quién da? Dos Dos, mira ¿Ahí está? ¿Ahí está? ¿Ahí está? Sí ¿Lo vamos a llevar? Sí Y los grandes los vas a llevar también Mira Mira, mira Mira, mira Cuidado, cuidado Tú echa ese Échalo antes de que se vaya Agárralo, agárralo Eso Ok Ahí, déjalo ahí Voy a tirar otro Ok Mira Tócalo Tiene espinas, ¿verdad? Sí Un cochito Está bravo Está enojado Está inflado Completamente como una Pelotita Está cubierto de espinas Es como su escudo, yo creo Sí Para ver si se da duerte ¿Se acercó a la puerta? No, no lo vamos a llevar a la casa, papi Porque está chiquito Lo vamos a devolver ahí, ¿ok? Se acercó el agua Despacito, agárralo ahí Au Ah Mira, cómo rebota Vamos a tirarlo al agua Una Dos Tres Ahí está, se fue Bravo ¿Te pinó? No No te pinó Te enredó ¿Eh? Se enredó Mira Quíralo eso Es basura, pa Nada, papá Mira, está uno Está otro Espera Ahí está Mira ¿Cuánto llevamos? Neve ¿Cuánto? A ver A ver Nueve ¿Nueve? A su vida Ok, vamos ¿Para la casa? No ¿Para seguir pescando? Ok Bueno, pues ya aquí terminamos de pescar Como vieron ahí en las imágenes Estuvimos pescando adentro Estaba bien bajito, la verdad Nos daba el agua como Un poquito arriba del tobillo Hasta Eric se metió al agua, ¿verdad Eric? Eric ¿Verdad que te metiste al agua, agarró unos fish? ¿Sí? ¿Cuántos agarraste? ¿Cinco? Ok Eric, ¿te dio frío? No agarramos mucha lisa Pero pues la intención era que se divirtiera un rato de Eric Y ahí anduvo el loquillo brincando Entonces Espero que les haya gustado Espero que se suscriban, amigos Para seguir creciendo en este canal Y Eric, nos vemos en la próxima Diles Eso